Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba Escucha Diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador... Buenos días, ánimo. Por favor. El día de hoy es un día muy especial porque nos acompaña el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de hoy el presidente firmó junto con el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, una iniciativa de reforma al Poder Judicial respetando la autonomía de los poderes. Esta será enviada al Congreso. La iniciativa de reforma busca erradicar la corrupción, el nepotismo y el acoso sexual, así como impulsar la paridad de género. Esta reforma es necesaria para contar con la transformación por el bien de todos. Una parte crucial de la reforma propuesta es el fortalecimiento de los defensores del pueblo de México. Es importante que existan abogados que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte y, sobre todo, que haya justicia. Migrantes. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señala que se han reducido de manera sustancial los cruces de migrantes provenientes de Centroamérica en la frontera sur del país, que tienen como destino final Estados Unidos. Gracias a las medidas tomadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha logrado una reducción de 74.5%, respetando los derechos humanos de los migrantes por la Guardia Nacional. Reitera que los resultados han sido positivos por esta reducción del flujo migratorio irregular. El propósito siempre ha sido que las personas que transiten por el país lo hagan respetando las leyes mexicanas. Destaca también el canciller Ebrard que el número de mexicanos con visa de trabajo en Estados Unidos es mayor a los que son repatriados. Aprovecha para aclarar que la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene la facultad de otorgar el libre tránsito de los migrantes por territorio nacional, como piensa el diputado Porfirio Muñoz Ledo. Es indispensable cumplir con las leyes mexicanas, y estas indican que la migración debe ser necesariamente de manera ordenada y es necesario que sean identificados los individuos extranjeros que ingresen al país. Finalmente, desmiente el canciller Ingerencia Directa del gobierno de Estados Unidos en secretarías del gobierno federal en México. Corrupción en Infonavit. El presidente afirma que su gobierno litigará lo que sea necesario para recuperar 3.000 millones de pesos por actos de corrupción de la empresa Telra Realty. El litigio es por 5.000 millones de pesos, de los cuales 2.000 millones ya fueron recuperados por la Fiscalía General de la República y entregados al Instituto para devolver al pueblo lo robado. Afirma que el proceso continúa abierto y se espera recuperar 3.000 millones más. Aprovecha para hacer un llamado a todas las empresas que tengan cuentas pendientes con la ley o expedientes abiertos para que se acerquen al gobierno y a la Fiscalía General de la República para dialogar sobre la posibilidad de reintegrar recursos obtenidos de manera ilegal. Cabe señalar que en agosto de 2018, el periódico Reforma reveló que a propuesta por el entonces director del Infonavit, David Penchina, se acordó el pago por la cancelación del contrato asignado en 2014 y 2015 para el manejo del programa de movilidad hipotecaria conocido como Cambiavit por el actual gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Este pago se realizó a pesar de que no estaba estipulado en las cláusulas de penalización por la suspensión del contrato y los 2.000 millones recuperados son los que el lunes pasado fueron entregados por el fiscal Alejandro Juerz Manero al Instituto para Devolver al Pueblo lo robado. ¿Les parece que nos vemos mañana? Es que hay muchos temas. Mañana, mañana, mañana no va a haber exposición mañana. Sí, preguntas y respuestas. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiario.